A los mozos de escuadra yo creo que es necesario recordar una vez más las amenazas, incluso no veladas, del presidente Torra cuando dijo hace un par de jornadas que cualquier exceso policial sería analizado y tendría las consecuencias pertinentes. Yo creo que ahora mismo la labor de los mozos de escuadra que están intentando en las calles contener a esta panda de salvajes y de cafres se están enfrentando a dos peligros. Por un lado, cumplir su trabajo con profesionalidad para garantizar la seguridad pública y por otro lado, sabiendo que enfrentarse a esta turba de nazis que hay en las calles puede tener la consecuencia de que encima te cae una multa, te cae una inhabilitación o te cae una sanción por parte de los mandos políticos de los mozos de escuadra. Por eso creo que sería más que recomendable que el gobierno central aplicase la ley de seguridad nacional y tomase directamente la intervención o la dirección de los mozos de escuadra, no tanto por los agentes sino por los mandos políticos que tienen los mozos de escuadra. Esos mismos mandos políticos que en otras ocasiones ya hemos sabido que multan o que sancionan a los agentes autonómicos por redactar un simple atestado en español, por ejemplo, por usar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña y una de las dos lenguas propias de Cataluña que además la Constitución dice que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usar, en referencia al castellano, en el artículo 3.1, pues por eso le caen sanciones a los mozos de escuadra. Entonces, teniendo en cuenta que hay tanto mando político, yo diría más bien comisario político con tintes soviético totalitarios incluso en ese cuerpo policial, sería más que recomendable porque lo que no puede ser es que los agentes que están en la calle intentando contener a esta turba de nazis salvajes que llevan varias noches replicando la noche de los cristales rotos famosa, pues tengan que afrontar estas consecuencias y estas amenazas de un presidente de una autonomía. Gracias.